Yo debí hacerles una directa a ciegas, pero se las voy a hacer con luz. ¿Usted no quería ir a la plaza el primero de mayo a reafirmar su compromiso eterno con la patria, con la revolución al socialismo? ¿Usted no gritó y vitorió en la plaza a lo largo y ancho de la geografía nacional, para lo que sea, Canel, para lo que sea, y viva Raúl y larga vida al rey? Ahí tiene. Coja. Ahora, como dice Álvarez Guedes, cepille, seboque y muela con ceniza de fagones. Aguante los apagones a quienes le fueron fiel. Hagan caca sin papel, monten bicicleta y mulo, apriétense bien la parte de atrás y griten que viva Fidel. Y perdónenme la vulgaridad, porque yo no soy hombre de esas vulgaridades, pero sarna con gusto no pica, si pica no mortifica. Ahí está. Están cosechando lo que siembran. No quieren ser un pueblo hipócrita de doble moral, que no es capaz de reclamar sus derechos. Cojan, ahí tienen. Le están cobrando el primero de mayo de luchas y victorias, de firmeza y de reafirmación socialista. No hay comida, no hay ropa, no hay zapatos, no hay sueño, no hay esperanza, no hay libertad, no hay progreso. No se vislumbra mejoría por ningún lado. Cada día la jugada está más apretada. La inanición ronda cada plato, cada mesa y cada gar cubano. Y usted sigue salvando la patria, la revolución, el socialismo. Usted, para que le dejen robar un poquito de aceite, usted se convierte en un perro sabueso, lamebota del amo que lo maltrate y que lo patea. Y los presos políticos lo están soltando porque ellos están negociando con Biden. Yo te lo dije. Y los apagones no son por roturas de nada, ni por déficit de combustible tampoco. No te engañes. En el año 2002, Cuba producía 4.5 millones de toneladas de petróleo de fuel. El petróleo crudo ese que tiene mucho azufre. Porque el problema es que el petróleo cubano es muy nuevo. Y contiene mucho azufre. No es como el Texas Intermedia o el crudo del mar de Brems, que son los dos crudos más viejos y de referencia mundial. Porque el petróleo venezolano es el más abundante, pero tiene mucho azufre. Es un petróleo muy malo. Y le está comiendo las calderas. Se come las calderas, pero el azufre. Pero el problema que hay en Cuba no es caldera, no es azufre, no es petróleo, no es déficit de nada. El problema que hay en Cuba es La gente empezó a llevar esplipas a Cuba y neveras y minibares y refrigeradores y atiborró la casa de cuantos equipos eléctricos hay. Y cuando llega la hora pico que empieza a jalar todo eso a nivel nacional, sobre todo los aires acondicionados, por la noche que todo el mundo enciende el esplipa a pasar la noche veranía cubana, le dan un leñazo a la red nacional y no aguanta porque no tienen capacidad de generación. Eso es lo que está pasando en Cuba. No hay capacidad de generación. Y ya Canelón de Pollo dijo que no, que a pesar de que se estaban haciendo ingentes esfuerzos, compañeros, para solucionar las averías, también están atravesando un déficit de combustible. Le están diciendo, mira, vamos a arreglar las averías, pero no va a haber corriente porque no hay combustible. En los días en que Fidel Castro comenzó con la revolución energética que puso los grupos electrógenos, toda la producción nacional eléctrica cubana se producía con el fuel que salía de los pozos cubanos. En Cuba no se quemaba combustible para producir corriente, petróleo crudo de ningún lugar. Era el fuel que había, que se habían arreglado todas las termoeléctricas del país para adaptarla, para ponerle sistemas de bypass que recuperaban el 30% de la combustión térmica y lo volvían a lanzar a la red y se utilizaba el combustible nacional para producir el petróleo crudo y también para la zafra y también para producir cemento y también para producir los fertilizantes y también para para la industria de níquel de Che Guevara y para las grandes industrias del país que eran grandes consumidoras de energía incluyendo las máquinas de vapor que trabajaban con el fuel o el cubano este que era el petróleo crudo. Porque yo sí lo sé. Porque yo sé de lo que te estoy hablando. Lo que está pasando es que imagínate imagínate que haya en Cuba 400.000 cuando todo eso empieza a hablar no tiene el país capacidad de generación ¿me entiendes? Eso es lo que está pasando aquí. Y ahí te puse la lucecita para que te acuerdes de Arnaldo y su talismán. No dejes que se apague no dejes que se apague tu lucecita la lucecita de la esperanza la lucecita de la libertad la lucecita de los anhelos de vivir en nuestra patria libre de vivir con libertad de vivir con dignidad esa luz debe alumbrar como un pequeño sol que nace en el corazón de cada cubano. Por lo demás están soltando todo el mundo y los van a soltar a todos y Joe Biden está negociando. Ya nadie se acuerda de los muertos del Zaratoga y y mi consejo al pueblo de Cuba no se lancen a las calles porque les va a pasar lo mismo que el 11 de julio los van a masacrar y se van a enfrentar a un sistema judicial que representa los intereses de una tiranía de un gobierno con un cuerpo represivo con un sistema penitenciario con una fiscalía en una nación donde tu sentencia está firmada sin haber sido llevado a juicio. Si puedes escapar escapa por tu vida y vete. Si puedes quedarte allí y vivir mejor vive mejor pero no te pongas ni te pongas a la calle porque al final te van a caer a palo no hay ningún cimiento moral para sostener y continuar la lucha y los americanos al final te van a negociar por compota y se van a poner una vez más del lado del régimen y a ti te van a olvidar. Así que te mando mis mayores deseos y que ojalá se resuelva el problema de los apagones pero sobre todo el problema de la libertad del pueblo cubano. ¡Suscríbete al canal!